A ver con el cartel de celular, pero volada ¡Guardias! ¡Ordenen, mi señor! ¡Al calabozo! ¡No! 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 Galletas, mi señor, rellenas de cremita A ver con el cartel de celular, pero volada ¡Guardias! El voto es tuyo, denuncia en la cepave ¿Te asusta tu sonrisa? ¿Se has pegado vocal? ¿Para blanquear los dientes? ¡Claro! ¡Es muy fácil! Con el nuevo cuelgate, 1345 ¡Te asusta tu sonrisa! ¡Guardias!